Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y estoy más que emocionada, mucho más que emocionada porque hoy les traigo un vídeo enseñándoles un producto de esos raros que se ponen muy de moda por aquí y uno de esos es las pestañas magnéticas. De esto hace un montón que salieron unas pestañas magnéticas que no gustaron mucho pero Ardell, que es una marca de mis favoritas para pestañas normales de pegamento Estas pestañas a mi me flipan, las individuales, las pestañas will be, son mis favoritas Tengo esas nuevas que probaré en Instagram, así que no se olviden de seguirme aquí debajo, les dejo el enlace de mi Instagram y hoy venía a probar con ustedes aquí en Youtube las Magnetic Accents Lashes de Ardell Voy a estar sorteando un lote de estas mismas pestañas porque me han encantado Es mi primer sorteo en Instagram y allí les dejo todo, todo lo que tengan que saber sobre las pestañas Magnetic Accents de Ardell Solo digo eso, me tienen que ir por allí a ver el sorteo y a ver qué tal es este kit también de Ardell Aunque yo les digo que a mi Ardell me flipa Y bueno, diciéndoles esto, no me entretengo más y les paso a enseñar un poco el tutorial Un poco porque no es ningún tutorial, simplemente es un vídeo de cómo intento ponerme estas pestañas Y como me sorprendo, la verdad, es que estoy haciendo muchos spoilers Si es verdad que aquí te ponen unos consejos, pero como con todo hay que cogerle el truco y cogerle su propio truco Y yo le he dado como una vuelta a los trucos que han puesto aquí y creo que me ha ido mejor de esa manera Pero bueno, les voy a explicar todo en el paso a paso No se olviden que estas pestañas las pueden conseguir en Canarias Makeup que les dejo aquí debajo El enlace directo a este kit y a este kit por si lo quieren ver Es un kit también súper completo de pestaña, pegamento y pinza para colocarlo Que como les dije lo van a ver en Instagram Pero les dejo aquí debajo los dos enlaces Ellos fueron súper súper amables de darme estas pestañas para probarlas Y hacerles un vídeo completísimo para ustedes ya que me han dado muchísima curiosidad estos productos Y también darme uno para ustedes para sortear Así que estoy súper contenta, gracias Canarias Makeup porque ellos siempre se portan súper bien Aparte de que tienen un servicio inmejorable Chicas de Canarias web que les puedo recomendar para conseguir maquillaje de todo tipo es Canarias Makeup Así que nada más chicas, les voy a dejar con el paso a paso Bueno, vamos a ver qué me parecen las pestañas Si es difícil de poner, si son fáciles, si algo Y vamos a ir paso a paso aplicándolas Lo primero es retirar de la bandeja superior las pestañas Colóquelas sobre la línea natural de las pestañas Luego retire nuevamente la pestaña magnética interior de la bandeja Y colóquela debajo de la línea natural de las pestañas para conectar las dos pestañas magnéticas Para quitarlas con el dedo índice y pulgar Deslice con cuidado los imanes superiores e inferiores y alejándolos entre sí Uno por uno No tire de las pestañas para quitarlas Cuidado Para ampliar la medida de las pestañas, guárdalas en la bandeja cuando no las esté usando Y consejo No se rizen las pestañas naturales antes de aplicar las pestañas magnéticas No rizarlas Aplique primero una capa de rímel a sus pestañas naturales a fin de proporcionar una base para colocación de pestañas superiores en su lugar Vamos a aplicar máscara de pestañas Pruebe a cortar la mitad de las pestañas magnéticas completas para obtener un aspecto acentuado y aplicación más sencilla Estas no las vamos a cortar porque son ya de acentuar, ¿vale? No son las pestañas completas La verdad es que tienen muy buena pinta Ya las estuve sacando y cotillando un poco Pero no las he probado, ¿vale? Voy a usar la máscara de Kiko Luxurious Lashes Que es una de las máscaras que estoy usando ahora mismo Y me voy a dar una capita sobre todo para peinarla Vamos allá Vamos a abrir la cajita Y voy a colocar esta porque al haberla sacado ya se pega Y bueno Ahí les puedo enseñar, mostrar cómo son las pestañas Ahí las pueden ver Bueno, vamos a ver si la cámara enfoca perfecto Y vamos a empezar Lo primero es coger las primeras pestañas Las voy a coger con unas pinzas Aunque recomiendo que no sean unas pinzas de metal Porque al ser magnéticas se pegan Y creo que lo hacen más complicado Pero actualmente no tengo otras Entonces voy a usar estas Las voy a dejar las dos despegadas Y las voy a poner en la tapita de transparente Para que se me sea más fácil cogerla luego Bueno, vamos allá Colocamos la parte superior Arriba de la pestaña Fade 1 Las pinzas de metal No es buena idea, ¿vale? Para que lo sepa Pero como tengo las minas tan largas Con los dedos se me hace como muy muy complicado Entonces, vamos allá Ahí las tengo colocadas Cogemos la otra Y... ¿Qué ha pasado? No se colocó bien ¿Vale? Fade 2 Para separarlas Simplemente las deslizamos un poquito Y listo ¿Vale? Esta la de arriba Esta la de abajo A mí el problema de todo esto Es que me da miedo cuando se pegan Es como que... Que me las pongo así Entonces... Por eso creo que me cuesta ¿Vale? Ponemos la de arriba Y... No sé qué hice Me la metí dentro ¿Vale? ¡Mmm! Me la acabo de poner al revés ¿Vale, chicas? Vale Como... No sé Creo que no estaba enfocando ¿Vale? En la cámara Ahí las ven que las tengo puestas Eh... Me las he puesto al revés ¿Por qué? Me he enganchado Primero la de abajo Eh... Se han mantenido ahí rápidamente Y me he puesto la de arriba ¿Por qué? Porque al ponerla abajo Me da muchísima impresión El... Ponerme una pinza Y que se pegue Entonces creo que es más práctico Y la verdad es que se han puesto Estupendamente Y estoy alucinando Esperen Esperen Vamos a ir a las siguientes ¿Vale? Primero las voy a despegar De... De la cajita Vale Y ahora estoy alucinando Quedan preciosas puestas Súper bonitas Me encantan ¡Ah! Puedo ir hasta a trabajar con ellas Porque son súper fáciles de poner Bueno Eh... Aquí Venga Vamos a la siguiente De la manera El que yo lo propongo Es ponerla abajo Que se quede tramada un poco Con tus pestañas Que se queda No hay problema Y luego ponerla por arriba Porque por debajo Ponerla otra por debajo Me da muchísima impresión Al igual que cuando pongo las pestañas Normales El pegarlas por debajo Que también es un método Que se puede usar Para pegarlas Me impresiona demasiado No sé por qué Entonces no me funciona De la mejor manera Pero poniéndonos así Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Eh... Vamos allá Ahora sí Chicas Ahora Ahora sí Me han encantado El efecto Que dan estas pestañas Me gustan muchísimo No voy a poner máscara de pestañas En las pestañas Superiores Pero sí en las inferiores Un poquito Porque si no Esto está un poco descuadrado Pensé que eran Muchísimas más naturales Pero para nada Son súper llamativas Llamativas ¿Vale? Bueno Tengo que pensar Que no es una pestaña completa Es una pestaña De acentuar solamente Pero me ha gustado muchísimo La verdad Estas pestañas Tienen un 10 En mi valoración Creía que no me iban a gustar Si es verdad Que yo Les aconsejo probar De la manera De poniéndola por arriba Al revés Para mí Es como que Me da impresión No sé Y es más fácil Para mi gusto O yo que le he cogido Como el truquillo así Y la verdad Es que me encantan O sea Puedo ir con esto a trabajar Porque tardo Cinco minutos En ponérmela Y sé Que esta es la primera Vez que me las pongo Sé que cuando las ponga Más veces Van a ser Incluso más fácil Que las habré pillado El truquillo Pero me ha gustado Un montón ¿Eh? ¿Qué me dicen ustedes? Para mí ha sido Una aplicación Súper sencilla Yo normalmente Con las pestañas normales Me suelo pelear Un poquito Y con esta Para nada De verdad Para nada Aparte No se notan Nada los imanes Y me ha gustado Un montón Un montón Vamos a llamar a Nelson Y le vamos a preguntar ¿Qué le parecen? ¿Vale? Aunque no salga en cámara Pero ¿Qué le parecen Mis pestañas? Vamos a llamar ¿Qué le parecen Mis pestañas? ¿Qué? Me gusta No la paga Claro ¿Eh? Claro Pero no sé No me apena Qué raro ¿No? Cierra ¿Cómo es? No lleva un pegamento No, es que no se lo No le tenía Qué raro ¿No? ¿Te gusta? Sí, también Me gusta un montón Pues que sepas Que son Unas pestañas Con imanes Que se pegan ¿Aguajo? ¿A que sí? Yo quedo Luzando Porque son súper fáciles De poner Me han parecido Me han parecido Súper increíbles Estas pestañas Me han parecido Me han parecido Muy naturales Muy bonitas Seguro que Repetiré con algún Modelo O estilo más No sé cuánto durarán Usándolas La verdad Pero No les echas Ni producto Ni nada Simplemente Las quitas Y las vuelves a poner En su envase Y las puedes reutilizar Las veces Que te dé Por aquí En realidad No me pone Cuántas veces La puedes reutilizar Solo pone Que son reutilizables Supongo Seguramente Que será un poco Del uso Que le des O el buen uso Que le des Mejor dicho Pero la verdad Es que me han gustado Un montón Estas pestañas De Ardell La verdad Es que no Creía que me fueran A gustar tanto Que fueran Ser tan fáciles Si es verdad Que obviamente Tienes que cogerle El truco Como a las pestañas Normales Tienes que cogerles El truco Y saber un poco Cómo usarla Cuánto hay que esperar Con el pegamento Y demás Pero en principio Me han encantado Me parecen súper cómodas Nada pesadas Como ves Las puedes mover Que no hay ningún Tipo de problema No considero Que esto se vaya a caer Creo que van a durar Súper bien Y si en algún momento Te molestan Haces así Y en el maquillaje No se nota Ni se aprecia nada Así que Yo Sinceramente Chicas Me tiraría A probarlas Si son amantes De las pestañas potizas O no son tan amantes De las pestañas potizas Porque le da un poquito De bagrío Ponerlas A mí A mí la primera Pero ahora mismo Van a ver Van a ver muchos looks Con estas pestañas puestas Porque me han encantado De verdad No tengo nada más que decir ¿Vale? Así que nada Muchas gracias A Canarias Makeup Y Ardell Por mandármelas Porque la verdad Es que han descubierto Un nuevo amor En mí Que son las Magnetic Lashes Y estas Las AdSense Las recomiendo Un montón Porque se ven Muy naturales Y nada más chicas Me despido Hasta aquí Del vídeo de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Este vídeo Que les haya parecido Interesante Y que me dejen Aquí debajo Que vídeos Quieren ver Próximamente Un besito Súper fuerte No se olviden Suscribirse Aquí debajo Y seguir A Canarias Makeup Y Ardell En Instagram Que la verdad Es que estoy Muy contenta De haber trabajado Pues hacerles Este vídeo Y expresarles Lo que me ha parecido Estas pestañas Que me han encantado Y nada más chicas Un besito Súper fuerte Nos vemos Próximamente Chao